Acá se ve en Uruguay con el tiro libre, atentos, el tiro libre de Nico de la Cruz, 20 minutos, atentos, si puede estar el primero viene al centro, el cabezazo, el arquero, el rebate, gol, Viña, gol, Olivera, gol, uruguayo, Matías Olivera, el cabezazo que tapó Turner, en el rebote Olivera, la termina metiendo sobre el arco, Uruguay quería de pelota quieta buscar su gol, Turner primero, Olivera en el rebote, Uruguay pasa a ganar un gol contra cero. Ganando por arriba, primero Araujo mete el cabezazo, lo vuela, vuela hacia su derecha el arquero Turner, la recibe, Matías Olivera al ladito del arquero y la empuja a la red, por más que levantan la mano, reclaman fuera de juego, entra bien, el cabezazo es bueno, y Olivera entra después, no, para mí no hay fuera de juego. Y por arriba aparece el resultado positivo para Uruguay, otro centro de Nico de la Cruz, otra pelota que manda, de pelota quieta, el Nico de la Cruz, para un jugador uruguayo, que es Araujo, en el primer cabezazo, pero fenomenal Uruguay, para poder ganar por arriba. Es el segundo Olivera con la celeste. Vamos que vamos, en Fútbol País.